La verdad que fue un balance muy positivo, tuvimos muchos partidos, se han sumado gran cantidad de jugadores, mantuvimos una buena cantidad durante todo el año y ahora la volvemos a tener a principio de año, la verdad que eso para nosotros es muy importante, nos pone súper contentos y como te dije anteriormente, es un balance muy positivo. El día viernes a la noche el coordinador Yamil Sader hizo la presentación del proyecto de básquet, en la que, bueno, invitamos a todas las familias del básquet, a los dirigentes, a su comisión, jugadores de primera, para que lo vieran. La idea de este año es ser un poco más competitivos, mantener la misma cantidad, llegar a un cierto número de jugadores y sí mantener la calidad también de lo que veníamos trabajando, sumarlo un poco más. Se viene presentando un crecimiento, no solamente en cuanto a jugadores, sino que también en nivel, en el club en este último tiempo, ¿lo ven así también? Sí, yo creo que sí, venimos sumando, tanto en jugadores como en calidad también, hay buen nivel, no es lo que apuntamos ahora, sino es la calidad también, que vayan las dos ramas por igual, pero sí vemos un gran crecimiento a nivel básquetbolístico. Actualmente tenemos 114 jugadores, desde los más chiquititos, desde los cuatro años hasta el maxi básquet, tenemos 114 y la idea nuestra es llegar a 130 basquetbolistas. En mini básquet sería lo ideal, desde Mosquito hasta U13 sería tener una gran masificación de esas edades. Nos hemos juntado con la subemisión, hemos charlado, hemos visto que por ahí es en boca en boca, o vamos ahora, vamos a ir a los colegios seguramente, por medio de folletos, redes sociales, la idea es masificar el básquet, que aunque sea vengan, prueben una clase, dos clases, si les gusta, por ahí hay chicos que me dicen, no, no me gusta, lo probaste, no, nunca lo probé, bueno, te invitamos a probarlo, es algo lindo para que empiecen a jugar. Bien, bueno, ¿en cualquier categoría están invitados a que comiencen con básquet aquí en Complejo? En cualquier categoría, no hay ningún problema, desde los cuatro años en adelante. Bien, perfecto. Bueno, y ahora por otro lado, otro de los temas importantes que se dio a conocer en esta última semana es el cambio de liga para la primera división de Complejo Deportivo. Contanos un poco cuáles son los beneficios y cómo será este cambio de liga. Bueno, primero que nada, dejame agradecer a la comisión, a la subcomisión, los papás que nos apoyan desde el inicio del proyecto, la verdad que se siente el apoyo. El cambio se dio, bueno, por medio de la subcomisión, lo plantearon en la asociación, charlamos entre todos, dimos el ok, vamos a tener un poco más cantidad de partidos más cerca, va a haber un mayor nivel, es lo que pretendemos también, mediante los rivales y la idea nuestra también es ponernos a punto con ellos. Y creo que fue algo lindo, es algo lindo también para que la gente venga a la cancha, se sume, para que haya un sentido de pertenencia también del básquet. Nos decías que hay equipos que hacen incorporaciones, traen refuerzos para esta liga del sudeste. ¿Complejo Deportivo cómo se va a comportar en este caso? ¿O si la idea es afrontarlo con los chicos del club? No, la idea es afrontarlo con los chicos del club, confiar en ellos, la verdad hay un buen nivel, nos tenemos que poner a punto, venimos bien, vamos a contar con 11 jugadores mayores, o bueno, de 19 para arriba, y después vamos a contar con 6 jugadores U15, que eso también es bueno para el rodaje, aunque sea que estén en el banco de suplente, vamos a tener en cuenta esos 6 jugadores. Sería ese el equipo. Bueno, y teniendo en cuenta, y ahora sí, por último, lo bueno de esta primera de Complejo Deportivo es que es un grupo que ya viene jugando junto hace un tiempo, que ya se conoce, y eso es positivo. Sí, eso es muy positivo, viene jugando desde chicos, por lo que me han contado varias historias que viene jugando desde hace mucho, la idea también es que para los más chicos sea algo significativo, que lo sumen como experiencia ellos. Bueno, déjame invitarlos, jugamos la semana que viene, el sábado, con las categorías formativas, el horario está confirmado, el 26 de marzo, y el 27 de marzo jugamos contra argentinos de Marcos Juárez, de local, la primera, también el horario está confirmado.